¡Tipo! Cierto, apenas, pero aquí estoy Llorando por este amor Que se fue para siempre Cierto Cierto Mi mundo se derrumbó Que triste me siento hoy Este adiós Como duele Se me fue mi amor Se fue y me dejó partido el corazón Y siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste Con su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío Dame fuerzas Por favor Mi amor Se me fue mi amor Mi amor Se fue y me dejó Mi corazón Contentos Y siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Mi amor Mi amor Mi amor Se fue y me dejó vacío en mi corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío, dame fuerzas, por favor Dios mío, dame fuerzas, por favor Dios mío, dame fuerzas, por favor